El examen con la profesora Magalí. Sí, más que el examen, el tema de la palabra. Sí, nos ha hecho interpretar bien cómo expresarlo en el control de los signos vitales, cómo valorar el examen físico de cabeza a pie, porque por lo menos las clases, a mí en particular, me ha ayudado un montón. Expresarme más con terminología médica, que por ahí uno no sabía expresarse bien, y me ha ayudado un montón. Bien. ¿Y han podido todos presentar la valoración de las 14 necesidades? Sí, profesor. Sí, el trabajo que el caso clínico nos ha hecho desarrollar las 14 necesidades. Bien, bien. Bueno, 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 me parece bien, perfecto entonces. A ver, ¿cómo han andado con el práctico, el último práctico que les he enviado, que es sobre la necesidad de alimentación y de hidratación? Que tenían que hacer unas preguntas. ¿Cómo les ha ido con eso? Bien, profe. Bien, profe. ¿Les ha resultado difícil, chicos? A ver. En mi caso, dentro de todo, no. La única duda que tenía yo, que le he preguntado a usted, si teníamos que responderle a las preguntas que íbamos elaborando. Pero después, va, creo que lo hice bien, ¿no? Bueno. Bueno, eso ya les voy a enviar la nota, ¿no? Lo que sí les pido, he visto que hay muchos compañeros de ustedes que están atrasados, no sé si ustedes también, que vayan enviando los trabajos por la asignación del recuperatorio, porque no se olviden que eso tienen para enviar hasta el día 16, ¿sí? Estamos en el próximo Zoom, vamos a tener el segundo parcial de Fundamentos de Enfermería. Acuérdense que la otra vez no ha entrado la necesidad de comunicación, no ha entrado a Administración de Medicamentos, y eso entraría ahora. Yo ya les voy a subir, hasta el fin de semana, los temas que van a ir, que serían, bueno, Administración de Medicamentos, lo que es comunicación en la enfermería, y estas dos necesidades que estamos viendo, y le vamos a agregar un tema más, que nos falta, que es los cuidados en el buen morir, que ese sería el próximo práctico, para que ustedes lo manden hasta la semana que viene, y así la próxima semana ya tenemos el parcial, el segundo parcial. También hay compañeros que no han podido enviar el parcial, que no han llegado a enviar, o que lo han desaprobado, y van a tener también la opción del recuperatorio, ¿no? Como va a ser con la misma modalidad por el formulario de Google, yo les recomiendo que, por favor, me consta a mí que sus compañeros han estado en la clase, que han estado haciendo el parcial, pero lo que necesito es que ustedes comprueben y se fijen bien de que el formulario se envíe, porque a muchos no se les ha enviado. Aparentemente se ha cortado la conexión en internet o algo, entonces no ha llegado a enviarse, y si a mí no me llegan a su formulario con la respuesta, obviamente el parcial no es válido, ¿no? Porque no puedo constatar yo que ustedes han contestado y cómo han contestado. Por ejemplo, vamos a tener el horario de clase, que es de 13 a 14.30, entonces, por favor, traten de ver la manera de buscar un lugar, o en un momento donde puedan enviar, que tengan una buena señal para que puedan enviar. Les ha pasado, muchos compañeros, la verdad que, bueno, no se puede hacer nada, les ha pasado que han enviado, ellos han pensado que han enviado, pero a mí nunca me llegó a su parcial. Puede haber sido eso, o por ahí ustedes no se han fijado que tienen que ver al último, después que ustedes lo envían, les sale como una leyendita que dice, sus respuestas han sido enviadas. Eso tienen que verificar para que tengan la, digamos, la seguridad de que el parcial ha llegado, ¿no? Bueno, ya saben ustedes, y bueno, yo también voy a tener un poco más de cuidado en ese sentido de ver de que todos los que están en clase, que les llegue, que les llegue, que me llegue su examen, sino para solucionarlo en el momento, ¿estamos? Y bueno, con el tema de los trabajos prácticos, recuerden que son tres que pueden recuperar, tres pueden enviar al recuperatorio, tienen la fecha, fecha final, el día 16 de noviembre. Hay algunos que deben desde el primer práctico, entonces pónganse el guía con eso para que podamos avanzar. La verdad que es una pena que hayan hecho tanto esfuerzo y que, bueno, que nos lleguen, ¿no? Que nos lleguen con la materia. Así que eso les recomiendo de que vayan viendo y poniéndose al día con el tema de los trabajos prácticos. Bueno, ahora vamos a ver la clasesita de hoy, que es sobre la necesidad de eliminación. Y con eso terminaríamos lo que es Zoom, porque el próximo ya nos queda para el parcial. Y el último sería una clase final, que yo ya les voy a mandar después, para que ustedes presenten una técnica, una técnica de recolección de datos, eso ya lo han visto ustedes. Ustedes tienen que elegir una técnica que puede ser una entrevista, un examen físico, o bien observación. Ustedes van a elegir eso y lo van a presentar de la manera que a ustedes les parezca más creativo y más didáctico, ¿no? Eso lo pueden hacer si ustedes se ponen de acuerdo, yo no tengo problema en que lo hagan en pareja. Ustedes si tienen por ahí conexión con algún compañero, que puedan trabajar vía virtual, mediante WhatsApp, ustedes vean cómo pueden presentarlo de a dos. Entonces, esa es la idea que para la última clase hagamos como un cierre final, donde ustedes presenten una de las técnicas, o pueden presentar también, por ejemplo, control de signos vitales, esa sería otra técnica. Ustedes pueden ver la manera, si lo quieren hacer con afichas, un PowerPoint, o quieren hacer una grabación, un video, ustedes vean cómo lo quieren presentar. Esto después les voy a estar subiendo también en la plataforma del Edmodo, ¿no? Bueno, ahora vamos a empezar con la clase de hoy. Bueno, la clase de hoy es sobre la necesidad de eliminación. Esta necesidad es importante porque mediante esto, el cuerpo elimina las sustancias que no pueden ser absorbidas, o sea que no son necesarias para el organismo, lo que llamamos sustancias de desechos. Mediante la eliminación intestinal, se elimina un conjunto de sustancias, que son las heces, que están formadas por residuos, secreciones, células descamadas de los intestinos, y también bacterias se eliminan mediante las heces, ¿no? También tenemos la eliminación urinaria, que filtra la sangre a través del riñón, sustancias innecesarias, como por ejemplo la urea, el exceso de agua, de electrolitos, también es una importante vía de eliminación de glucosa, ¿no? Es un parámetro. Profe, disculpe. Sí. ¿Usted está pasando un PowerPoint? Sí. Ah, porque nosotros no lo estamos viendo. Bueno, ahí volvemos. A ver. A ver, usted dígame ahora. ¿Qué? Ahí se tendría que estar cargando. Ahí está, profe. Ahí se lo ve. ¿Ahí lo ven? Sí, sí, ahí se lo ve. Ahora sí. Sí, profe. Les decía que a través de la diuresis también se elimina el exceso de glucosa, que es importante. Es un parámetro de valoración en un paciente con diabetes. Entonces, se mide el balance hidroelectrolítico y es el principal lugar por donde se elimina el exceso de glucosa, ¿no? También se elimina aminoácido, ácido úrico, también la creatinina. Y de esta manera se mantiene el equilibrio hidroelectrolítico de nuestro cuerpo. A través de la respiración se elimina desechos como, por ejemplo, el dióxido de carbono, el vapor de agua, y también la piel juega un importante papel en la termoregulación. Elimina agua, electrolitos, como sodio, potasio, cloro también, y otros productos de depresión, ¿no? Y cierta cantidad de agua también se elimina a través de lo que se llaman pérdidas insensibles. También la otra vía de eliminación que a veces puede considerarse como una vía en donde se elimina mucha cantidad de líquido, en este caso sangre, es a través de la menstruación. Hay unos niveles, cuando cesan bruscamente los niveles en sangre de ciertas hormonas, como la progesterona, los estrógenos, estas se producen durante todo el ciclo femenino. Y lo que se elimina es una descamación del endometrio, de la capa interna de la mucosa del útero, y provoca la aparición de sangre que se elimina a la externa. ¿Qué vamos a valorar? ¿Qué vamos a valorar nosotros para hacer nuestra valoración de la necesidad de eliminación? Tenemos que valorar el abdomen a través de las técnicas de examen físico que ustedes ya han visto. En la práctica que son, en el abdomen utilizamos la técnica de infección, alpación y percusión. También hay que valorar el reto, el ano, ver la integridad, ver cómo están las mucosas, la piel también, la vejiga, hay que valorar en busca de lo que nosotros llamamos el globo vesical, la neato, la integridad, la sudoración profusa, la metroyagia, y también la intimidad que tiene el paciente, ya sea en su domicilio o en su entorno hospitalario. Valorar, por ejemplo, si posee, cómo son las instalaciones de los sanitarios en su casa, y también cuando está internado, ver si, por ejemplo, el baño es compartido con muchas personas, si hay intimidad, por ahí los pacientes se sienten un poco inhibidos, les cuesta eliminar, les cuesta eliminar, porque no es el ambiente al que ellos están adecuados, y también a veces nos respetamos la privacidad del paciente, sobre todo cuando le tenemos que proporcionar un dispositivo, como por ejemplo una chata o un orinal, y hay, por ejemplo, muchas veces otras personas en la habitación, porque no siempre son habitaciones individuales. En la eliminación fecal, ¿qué vamos a valorar? La frecuencia, o sea, ¿cuánto tiempo es normal que esa persona vaya? Eso ya depende de cada persona, lo ideal sería todos los días o día por medio, pero hay gente que tiene otro tipo de frecuencia y que ya se convierte en normal para ellos, por ahí las personas hacen su eliminación fecal, a veces una vez por semana, y eso no implica que estén constipados o despeñidos, sino ya es su hábito, ¿no? También tenemos que valorar las características de las heces, si hay algún tipo de cambio en lo que viene habitualmente eliminando y a lo que nosotros valoramos. También averiguar sobre la presencia de alteraciones, por ejemplo, incontinencias, si hay algún tipo de olor fétido, hemorroides, la presencia de flatulencias, etc. Cambios actuales o pasados en los hábitos, por ejemplo, un paciente que tenga algún trastorno de la eliminación intestinal, como puede ser diarrea cuando es por exceso, o estreñimiento, constipación cuando es por déficit, y también otros casos, por ejemplo, meteorismo. ¿Qué hábitos tiene la persona que lo ayudan? Hay personas que consumen cierta clase de alimentos, por ejemplo, más fibra, o toman alguna medicación, algo que los ayude. Hay gente, por ejemplo, que ustedes van a escuchar, que dicen que todas las mañanas toman, por ejemplo, barcelina líquida, una cucharada. Hay gente que toma otro tipo de medicación un poco más agresiva, ¿no? Y eso también tenemos que valorar. O, por ejemplo, si tienen un horario, un horario en donde suelen tener el hábito de defecar, por ejemplo, hay gente que a la mañana se levanta y va al baño, y hay gente que después va a comer, hay gente que tiene el hábito de ir a la siesta, donde hay menos cantidad de gente, y eso entonces cada uno ya va haciendo su hábito. Eso tenemos que valorar también. Y qué tipo de manifestaciones de dependencia y fuente de dificultad tiene. Si la persona presenta, por ejemplo, dolor en la zona abdominal, si presenta algún tipo de lesión, si ha tenido alguna cirugía a nivel gastrointestinal, todo eso tenemos que valorar nosotros, ¿no? Con respecto a la eliminación urinaria, también las frecuencias, cuáles son las características de la orina, si es una orina normal, tenemos que valorar la cantidad, si por ejemplo el color ha cambiado, si hay un tipo de olor que no es el olor característico de la orina, que es el siugeneris, que es un olor como una característica alcalina, también si hay presencia, por ejemplo, de sangre o presencia, también podemos ver algunas veces lo que comúnmente nosotros llamamos arenillas, que son precipitados de cristal, que también se puede observar muchas veces en una orina, que obviamente ya es una orina patológica, ¿no? Si hay alteraciones, como por ejemplo, si el paciente presenta incontinencia, poliuria, tuturia, urgencias urinarias, también hay personas que tienen ingresis, por ejemplo, se da mucho en los pacientes con alteraciones metabólicas, como por ejemplo diabetes mellitus. ¿Qué hábitos dificultan o ayudan a la medición? También averiguar eso, ¿qué hábitos tiene la persona? Hay gente, por ejemplo, que prefiere, dice, no, yo me aguanto hasta que esté en mi casa, en mi baño. Entonces no suelen tener el hábito de eliminar en otro lugar, si no es en su casa. Mucha gente que tiene su trabajo, eso por ahí por miedo a infectarse o a que los sanitarios no estén con la higiene adecuada, entonces prefieren aguantar y llenar su casa. Si se utiliza algún tipo de recursos también, si la persona presenta incontinencia, si está utilizando algún tipo de paños o de apósitos absorbentes, colectores, sondas y también las manifestaciones de dependencia y las causas, ¿cuáles serían las fuentes de respuestas? Hay personas, por ejemplo, las mujeres en la edad adulta, sobre todo que son multíparas, tienen una alteración del suelo pélvico y suelen tener pequeñas incontinencias, que por ahí son de esfuerzo, los tipos de incontinencias, entre la tos, hablar o reírse, tienen pequeñas pérdidas de orina. Y los hombres también, con el problema de la alteración, del aumento del tamaño de la próstata, también suelen tener incontinencias de rebosamiento, donde pierden pequeñas pérdidas de orina y muchas veces se les llega a complicar y pueden presentar también retención urinaria, que eso ya trae muchos problemas un poco más graves, más delicados. También valorar la registración, cómo es la frecuencia, cómo es el ciclo, si es un ciclo regular o irregular, si hay un cambio en las características de la administración, por ejemplo, un color distinto, si hay dolor, qué recursos utiliza la persona para calmar, qué manifestación de dependencia, de independencia presenta. También si la persona está en menopausia, muchas veces tiene una menopausia, pero a veces se ve en plena menopausia, también suelen tener episodios de pérdidas, en la menstruación, eso ya también se considera anormal. También si tenemos que valorar, en otra parte también, si presenta sudoración excesiva, la persona, hay gente que tiene ya, son propensos a tener una viaporesis ya más excesiva, donde nosotros tenemos que valorar también cuál es la causa, a veces es por estrés, muchas veces es por problemas orgánicos, y también valorar si hay otras vías por donde está perdiendo líquido. Por ejemplo, si el paciente presenta vómitos, si presenta diarrea, si tiene drenajes, por eso tenemos que valorar, y eso va también, como parte de la función de enfermería, en la elaboración del balance de líquidos y de la enfermedad. Bueno, como nuestros cuidados aquí, ¿qué hacemos con el estreñimiento? ¿Cómo se maneja esto desde la enfermería? ¿Cuál va a ser nuestro objetivo? Prevenir y aliviar el estreñimiento. Dentro de las actividades, tenemos que identificar cuáles son los factores. Hay medicamentos que nos hacen más propensos a presentar estreñimiento o con masturbación. También el reposo en cama, por decir que cuando estamos mucho tiempo en reposo, por ahí las personas que presentan una cirugía o que tienen que estar todo un tiempo determinado en cama, hay una disminución del movimiento peristártico del intestino. También puede ser que lo predisponga la persona a presentar estreñimiento. Y el tipo de dieta, también es importante averiguar qué tipo de alimentación consume el paciente. Por ahí, si es una alimentación chica en carbohidratos, son más propensos a presentar estreñimiento que una persona que consume muchas más fibras o este en carbohidratos complejos. ¿Profe? 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 No se le escucha. ...que son enriquecidos con fibras y solos. Profe, no se le escucha. Se le corta, profe, el audio. Se le corta la comunicación a la profe. Se fue la profe. ¿Seguí vos, Rosana? Seguí, seguí, Rosana. Sí, seguro. Gracias. Gracias. Sigue sin audio, profe, ¿no? Tiene apagado el micrófono, me parece. No, que figura ahí una pantalla. Gracias. ¿Ahora? Ahora sí se le escucha, profe. Ahí está, profe. La verdad que no sé por qué, porque no le apagó el micrófono, pero bueno, no sé qué está pasando ahí. Bueno, les decía también instruir al paciente y a la familia, es otra intervención de enfadía sobre cuál es el beneficio que tiene la alimentación rica en fibra, un ejercicio practicado de manera regular, obviamente dentro de las posibilidades de las personas, y también la ingesta de líquido, ¿no? ¿Cuál es el beneficio de la ingesta de líquido para evitar el estreñimiento? La ayuda en el aseo también es una función importante de enfermería en los procesos de eliminación, ayudar al paciente y también al paciente, a la familia, hay mucha gente que por ahí le cuesta, ¿no? Esto de pedir ayuda, es como que pierden su independencia, entonces una sensación, por ahí cuando es por primera vez, es nuevo, una persona, por ejemplo, que no está acostumbrada a que nadie lo ayude a higienizarse, entonces tenemos que colaborar con eso de la mejor manera posible, sin invadir mucho su intimidad, incentivándolo a que ayude, por ahí si él se puede poner de costado, o si puede colaborar con la higiene, tratar también de disponer a la intimidad, si podemos cerrar la habitación, por ejemplo, en lugares de... Profe, apague los otros micrófonos, porque te escucha música de fondo. Me parece que veo como que todos están apagados. Sí, me parece que están todos apagados. Ahora. Bueno. A ver, aquí está yo, compañera. ¿Qué cuidado tenemos que tener? A ver, ¿quién está con el micrófono ahí prendido? A mí me figura como que todos tienen mi corazón apagado, pero se escucha un fluidito ahí, ¿no? Este, ¿qué cuidados tenemos que tener en la incontinencia intestinal? Nuestro objetivo es la estimulación de la incontinencia intestinal y el mantener la integridad de la piel perianal. Bueno, nuestro cuidado sería una higiene perianal con jabón, con agua, secar bien, siembra luego de cada deposición, este, para... O sea, tenemos que evitar que la piel permanezca húmeda, ¿no? Para evitar sobre todo la colonización de bacterias, porque es una zona donde está muy cercana a lo que es toda la zona perianal, la zona genital también, que son generalmente zonas colonizadas. Y también para evitar lesiones en la piel. También es importante que nosotros mantenamos la ropa de cama y la ropa del paciente en óptimas condiciones, limpias, secas. También valorar, como decíamos, la dieta, el tipo de dieta que tiene el paciente y las necesidades de líquido. Sabemos que cuando hay una incontinencia intestinal, si se transforma este diagrea, hay mucha pérdida de líquido, ¿no? Entonces tenemos que valorar eso también. Y el tipo de dieta que está recibiendo el paciente. En este caso, generalmente necesitaría un tipo de dieta astringente, en donde este tipo de alimentación absorbe el agua y impida que se elimine a través de las heces, ¿no? Y también los pañales, si es necesario colocar los pañales. Y también el cambio permanente, evitar que se permanezca esto durante mucho tiempo, porque también favorece lesiones en la piel y colonización. Y otro problema que tenemos con eso es también la aparición de infecciones urinarias, ¿no? Lo que complicaría más la evolución de la persona. Profe. Sí. Ahí, según su experiencia, es recomendable poner talco o algunos otros polvos que a veces se ponen en la zona con el pañal. He visto talco, he visto algunas otras cosas que he visto. Eso no... Maicena también ponen a veces. Maicena también. Ponen maicena, ponen crema, ponen... No, no. La verdad que no es recomendable. Lo que nosotros tenemos que mantener es limpia y seca la zona. O sea, cuando... Para eso, por ahí sí nosotros no... Muchas veces, obviamente no podemos porque tenemos que atender una sala completa o por ahí si vamos a domicilio vamos una sola vez al día. Entonces la idea es instruirlo al cuidador, a la familia en que colabore en esto y evitar que muchas veces permanezca mucho tiempo con el mismo pañal porque maicena la piel y ahí es donde se producen sobre todo las huesas por el cubito. Que esto implica un riesgo grave para la salud de las personas porque se complica un montón las riesgos de infecciones. Son muy difíciles de curar. Entonces, instruir a la familia que haga el cambio de pañales apenas la persona elimine. Pero que evite, sí, mucho. Yo he visto que ponen chicos de todo, grasa de iguana, aloe vera, pero no es necesario. Si yo mantengo la piel seca y si voy rotando de posición a la persona, poniéndolo para un costado y para el otro, entonces no tiene por qué lesionarse. El tema del talco no es recomendable, las cremas tampoco. Entonces evitar eso. Pero también tenemos que enseñarle a la persona. Porque si yo, por ejemplo, le pongo talco, maicena o crema y la persona elimina, entonces ahí es más rápida la lesión de la piel, ¿no? Porque hay otra sustancia que es ajena a la piel y hace que más rápida la piel y se lesione con más frecuencia. Entonces no es recomendable colocar nada. Lo que sí, yo he visto muchas veces y pasa y eso es inevitable, que no tienen suficiente cantidad de pañales. Ese es un tema también, ¿no? Entonces, por ahí no le cambian cada vez que eliminan. Entonces eso es también un tema social, ¿no? Un tema económico. Es difícil también manejar eso. Por ejemplo, es recomendable eso, como les decía, que cambian cada vez, pero no siempre pasa. Por ahí hay gente que, por ejemplo, tiene, no sé, una obra social y le dan tres pañales por día. cómo hace para hacer alcanzar si por ahí no tienen para comprar. Es muy difícil, ¿no? Es muy difícil, depende de cada familia, cómo lo maneja, las prioridades que tiene y... En ese caso, profe, ¿qué recomendaría a usted? Y también es cierto que hay pañales que son, la verdad, son plásticos puros y lastiman mucho la piel, sobre todo en las zonas, por ejemplo, de la cintura, esa zona, han visto que se lastiman mucho, pero por el solo hecho de tener el contacto con mi plástico, ¿no? Y es gente, por ejemplo, gente mayor que tiene ya su alteración a nivel piel, está disminuida la circulación y todo por la inmovilidad y esto aumenta porque no tiene para cambiarle, pero incluso yo he visto mucha gente, ¿no? Que, por ejemplo, lo dejan rápido sin el pañal y están, están controlando, pero bueno, eso ya depende de la disponibilidad que tenga cada persona, por ahí no tienen un cuidador permanente, ¿no? Y el estado de conciencia también es importante del usuario. Importantísimo, es importantísimo el nivel de conciencia porque ahí la persona nos va a indicar si siente algún tipo de incomodidad o por ejemplo, si se puede movilizar, lo ideal es que nosotros le administramos, por ejemplo, la charla, eso que nos evita de que la persona tenga que utilizar el pañal, ¿no? La verdad que sí, es un tema muy difícil, se ven muchas lesiones a nivel piel por el uso del pañal, sobre todo a la noche por ahí le ponen y el otro día recién es el cambio de pañal. Tiene mucho que ver también, como les decía, con la dinámica familiar, hay personas que tienen cuidador de noche y las personas que no tienen cuidador de noche. lo ideal es que se le cambie con cada con cada eliminación, pero a veces es muy difícil, es difícil, pero hay personas, yo he visto gente que no, dicen, no, a mí me tienen que dar y van a la obra social y hacen otro pedido y le aumentan, entonces hasta que consiguen que le den la cantidad que la gente necesita, ¿no? Porque es algo que una vez que la persona está con este tipo de cuidados, es mucho riesgo para la alteración a nivel piel y también, como les decía, las infecciones urinarias, para el día también, también mucha infección urinaria a causa de, ¿estámos, chicos? A ver, hay dos compañeros que están empezando. Bueno, aquí también más o menos lo mismo, los cuidados de la incontinencia urinaria, también tenemos que conocer cuál es el problema de esta incontinencia, como muchas veces les decía, a veces una incontinencia funcional, tiene que ver, por ejemplo, con las mujeres, ya cuando somos, tenemos cierta edad, hay problemas de incontinencia, tiene mucho que ver con la elasticidad del suelo pélvico, ¿no? y también los hombres con el tema del agrandamiento de la próstata, hay que saber cuál es la causa, el tipo de incontinencia que tienen, como les decía, la incontinencia por el esfuerzo, hay una incontinencia que es el tipo más permanente que se da durante todo el tiempo y también está la incontinencia por rebosamiento que se da en la adenoma y en los pacientes que tienen adenomas de próstata. Y también, bueno, ayudar a la persona a seleccionar la prenda o compresa de incontinencia adecuada hasta que se determine un tratamiento definitivo, ¿no? Muchas veces van claramente a cirugía en el tipo de incontinencia dependiendo de la causa que sea, ¿no? Y este es otro tema que también es importantísimo que seguramente muchos de los que trabajan en domicilio lo vemos mucho bueno en internación también que son los cuidados de las bostomías. El cuidado de la bostomía también es importante el cambio de la bolsa de acuerdo al tipo de bolsa que tenga el paciente también a medida que se vaya llenando la bolsita ¿no? Porque también hay mucho riesgo de infección ¿no? El tener materia fecal ahí afuera una vía externa son muy propensos a las infecciones y puede ser una infección a nivel central y también puede ser una infección a nivel piel ¿no? Nuestro objetivo es asegurar la eliminación a través de un estómago y con los tejidos etcétera el cuidado con los tejidos circulantes que es importantísimo también hay que vaciar bueno de acuerdo como les decía de acuerdo al tipo de bolsa hay bolsa que tienen un sistema de desagote que lo que nosotros hacemos es eliminar la parte de fuera la parte digamos de abajo y tiene un sistema donde se va desagotando y la bolsita sigue permaneciendo y hay otra bolsa que se la tiene que cambiar en cada en cada deposición o cada cierto tiempo como tenga establecido y hay también algunas bolsitas que tienen el sistema de adherencia que tiene un protector para la piel y hay otras que la verdad que no tienen nada son muy irritativas y lesionan mucho la piel y sobre todo en personas que tienen ya cierta predisposición o por ahí ancianos o niños le causan muchas lesiones lesiones la verdad muy feas y son candidatos a las infecciones de piel y después es muy difícil porque si esa piel la piel que rodea digamos al estómago se lesiona no podemos adherir ahí la bolsa entonces ahí viene otro problema que hay que buscar otro tipo de bolsa que tenga por ejemplo un arma más grande una abertura más grande donde nosotros podamos adherirla a la zona sin seguir lesionando la piel que ya la tenemos que ya la tenemos lesionada y muchas veces le causan mucha molestia dolor también se inflama hay pérdida también por ejemplo de sangre o también puede haber incluso llegan a hacer fiebre en la zona se torna muy caliente la zona y es muy muy molesto y incapacitante para la persona también es importantísimo el autocuidado porque estos pacientes generalmente con oftomía van a permanecer mucho tiempo o muchas veces ya quedan de manera crónica con su estoma y tienen que saber manejar y estas cuestiones la familia también el cuidador tienen que saber reconocer también estas lesiones o estos signos de alarma que hay por ejemplo cuando esté en la zona llosa caliente cuáles son los cuidados que tienen que tener y también si hay por ejemplo algún tipo de desangrado o algún tipo de exudado que no es normal tiene que ser la zona que no tiene que estar íntegra y eso tiene que estar aumentada entonces también tienen que conocer el cuidado que tienen que tener las personas muchas veces van al domicilio y también al igual que los pañales también es un tema social económico que también son caras las bolsitas por ahí las organizaciones demoran en la provisión entonces las personas tienden a permanecer mucho más tiempo con las bolsas del recomendado y esto lo que hace también es aumentar el riesgo de lesión y de infección y también el cuidado que tienen que tener tienen que conocer todo el entorno del paciente para que puedan ayudarlo y también esto hacerlo en la menor o sea conservando la privacidad de las personas para que también significa esto una invasión a su privacidad entonces siempre tratar de cuidar eso hacer el cambio por ejemplo colocar un biomo dentro de la manera que se pueda o pedirle por ahí a los familiares a los pacientes que como me dijeron después la habitación para que nosotros podamos hacer estos cuidados con el paciente para que él mismo se lo realice también es invasivo y es muy cruel y doloroso para la persona y no se siente incómoda realizándolo delante de otras personas ahí vuelvo voy a ver alguna pregunta con respecto a esto sobre el estoma sobre el estoma profeo sobre todo el tema o sea nosotros cuando vamos a valorar la necesidad de eliminación valoramos todo ¿no? valoramos todo todo lo que son pérdidas hemos visto las pérdidas por vía urinaria por vía por vía fiscal también habíamos visto las pérdidas insensibles a través de la diaparecia de la inspiración ¿alguna duda? hasta el momento me quedó todo clarito clarito está aprendiendo clarito está profe el power ajá bueno de esto no vamos a tener práctico ¿no? esto lo lo vemos así pero si va también ¿qué me interesa a mí que ustedes sepan? de esto sobre todo más que los cuidados porque eso ustedes lo van a ver mucho ya el año que viene en lo que es adulto y anciano van a ver los cuidados ¿no? aquí más que nada vamos a ver nosotros lo que es parámetros de valoración a ver Rosita que tiene prendido el micrófono está frente a un paciente ¿qué pregunta le va a hacer para valorar la necesidad de eliminación? ¿qué es lo primero que pregunto? a ver ¿o qué observo? si en el día le pregunto al paciente si en el día por ejemplo ha ido al baño si ha tenido diuresis y más o menos aproximadamente ¿qué cantidad? si es normal ¿cómo ha sido el color? si ha tenido dolor bien ¿qué más? a ver chicos si quieren ir prendiendo el micrófono uno de uno y observar también el abdomen profe por ahí el abdomen está distendido uno al palpar puede puede presenciar si es duro o no por ahí eso te lleva a que le preguntes si tiene una constipación o no claro observar el abdomen y qué más del abdomen estoy frente a una persona y quiero valorar la necesidad de eliminación ¿qué más tengo que hacer con el abdomen? con respecto al abdomen palpar ¿qué busco con la palpación? la tensión tensión ¿qué más? y hay presencia de presencia ¿de qué? ¿fasión? no la he escuchado la última parte presencia ¿de qué? globo vesical exacto globo vesical presencia de globo vesical ¿qué otra cosa puedo encontrar? dolor la palpación dolor zonas de dolor yo voy a identificar en qué zona de los cuadrantes del abdomen se presenta el dolor de acuerdo a eso podemos llegar a inferir de alguna manera así como en primera medida cuál puede llegar a ser la causa ¿no? ¿qué más? ¿qué más puedo hacer con el abdomen? palpamos zonas de dolor si está distendido si hay globo vesical ¿qué más puedo hacer? ¿qué oculto en el abdomen? ¿se oculta el abdomen? ruidos hidroaéreos hidroaéreos bien ¿y eso qué me indica a mí? el peristaltismo el peristaltismo bien o sea ¿y eso tiene que estar normalmente los ruidos hidroaéreos? sí totalmente tiene que estar me indican que hay movimiento intestinal si yo no oculto nada ahí puede llegar a ser complicado siempre tiene que estar yo en mi valoración cuando voy a abdomen lo que tengo que poner un abdomen normal es blando doloroso perdón indoloro y depresible esas son las tres características el abdomen es blando no está distendido no hay dolor y yo puedo hacer una depresión a través de la palpición tiene que haber ruidos hidroaéreos ¿qué más? en el abdomen ¿qué más puedo encontrar? y por ejemplo en el caso de la compañera Rosa Lobo que tiene una está embarazada ¿qué tal? ¿cómo se haría en este caso? ¿cómo se haría más o menos? ¿cómo? ¿cómo está el abdomen de Rosa? ocupacional vamos a tener un sonido nuevo me sentiría representada ahora ya que estoy casi con ocho meses en el tema de la incontinencia creo que toda mujer que ha sido mamá yo soy primeriza que haya ganas de orinar y no aguanta en mi caso por lo menos en mi incontinencia en ese caso ¿y ese qué tipo de incontinencia sería? ¿han visto algo de eso? no hay varios tipos de incontinencia como les he nombrado esa es una incontinencia por rebosamiento hay una presión que está ejerciendo el útero sobre la vejiga entonces por eso es que siente esa esa presión y después está como les decía la incontinencia de esfuerzo que se da a las mujeres a cierta edad por ahí cuando cuando hay una tos un estornudo una risa fuerte un esfuerzo hay pequeñas pérdidas de orina y en los hombres está también la incontinencia el pollo de gozamiento que se da cuando hay un agrandimiento de la próstata y comprime la uretra entonces es más difícil la eliminación urinaria pero se dan pequeñas pérdidas de gotitas porque la vejiga se llena y por rebosamiento empiezan a perder y esa a veces es una pérdida continua por eso siempre se procede al sondaje del paciente con este tipo de patologías y a ver volviendo al abdomen ¿qué más podemos encontrar? ¿qué puede haber también que nos está indicando que esto no es algo normal ¿no? ¿has visto alguna vez por ejemplo la presencia de una cicatriz o una cirugía profesora también defensa del paciente por dolor ¿cómo? un abdomen o sea que el paciente se defiende en algún dolor claro sí también también mediante la palpación después podemos encontrar por ejemplo asitis y curación colateral cuando hay problemas por ejemplo a nivel hepático ahí encontramos en el abdomen lo que es la circulación paciente con asitis donde está un abdomen prominente donde hay líquido donde seguramente la apuntación va a ser distinta no vamos a encontrar tan fácil los ruidos de hidroaéreos se apunta otro tipo de ruido ¿estamos? ¿y qué más? ¿sabes? ¿qué más valoramos para valorar la necesidad de eliminación? hemos dicho las características de la diuresis las características de las heces los hábitos ¿qué más era importante valorar? la frecuencia con la que la hace la frecuencia por eso le decía hay personas para las cuales es normal digamos defecar una vez cada 4 o 5 días capaz que para otra persona eso ya constituya un estreñimiento una constipación entonces eso es muy individual ¿no? valorar el patrón habitual se llama cada cuándo elimina y se ha cambiado ahora en este último tiempo lo que es la frecuencia por ahí la persona estaba habituada a un tipo de eliminación y por algún problema por ejemplo puede haber diagea puede haber incontinencia entonces esa frecuencia cambia ¿no? por algún problema y ahí tenemos que ver con decir la posible causa que puede ser por ejemplo la alimentación el estrés también el estrés genera muchas veces hola Ariel buenas tardes también genera muchas veces la diagea ¿no? no sé si alguna vez les habrá pasado pero en general muchas veces sobre todo se ve por ahí en épocas de examen y eso en donde es todo por la excitación gástrica que genera los altos niveles de estrés ¿no? bien ¿qué otra cosa valoramos? a ver la alimentación y la hidratación la alimentación y la hidratación exacto de acuerdo de alimentación tenemos bien y que también será importante valorar a estas personas los antecedentes si la persona tiene algún tipo de enfermedad genal también otro parámetro es la diabetes mellitus que también altera mucho lo que es la eliminación de diuresis y es un signo de descompensación también también el tema de la diagea también en pacientes con diabetes nos está indicando que hay un tipo de alteración ¿no? en su medio interno si tiene por ejemplo hipertación diabetes como decían problemas renales problemas cardiovasculares también los antecedentes de la persona es importante saber también si ha tenido algún tipo de cirugía previa cirugía a nivel este o a nivel a nivel renal también por ahí pacientes que han tenido alguna intervención previa ¿qué más? ¿qué más valoramos de esto? ¿son importantes los hábitos? sí como decía usted por el tiempo en que el paciente elimina los días o los momentos del día los momentos del día sí sí y también como les hablaba del tema de la privacidad hay muchas todas las mujeres que por ahí no queremos pasamos horas en el trabajo y recién evitamos ir al baño y recién vamos cuando estamos en nuestra casa esto tiene mucho que ver con una cuestión de de lo que es este el cuidado propio ¿no? por ahí evitar compartir el el baño con otras personas eso tiene mucho que ver y muchas veces pasa esto que nosotros le inculcamos esto sobre todo a las niñas a nuestras hijas y ellas también van a la escuela y no quieren entrar si es cierto que por ahí muchos baños de la escuela no son muy higiénicos pero las chiquitas también tienen ese hábito y por eso son más propensas muchas veces a desarrollar lo que es infecciones urinarias bueno eso lo van a ver después en pediatría también es una cuestión anatómica que la uretra es más fuerte de la mujer pero también muchas veces nosotros decimos no no entres en un baño y vuelve a la casa entonces a veces se están aguantando ellas y esos son propensos a la colonización de bacterias en la zona y hacen más infecciones urinarias siempre las mujeres que los que los varones ¿no? ajá y que otra cosa hay personas que dicen mira yo voy al baño y tengo que llevar el diario si no no puedo o fumo un cigarrillo muchas veces pasa eso ver qué tipo de hábito tiene la persona hay gente que necesita fumar el cigarrillo para poder para poder eliminar y hay personas después de comer sí o sí tienen que ir al baño hay gente que no que por ahí no tiene ese hábito también ver qué hábito y si también muchas veces como le decía muchas personas hacen uso y abuso de los laxantes eso obviamente no es nada bueno el laxante tiene un periodo de eficacia que está determinado no es que yo voy a tomar toda la vida el laxante porque eso tiene sus efectos adversos también produce acostumbramiento también se produce acostumbramiento y se produce un efecto que digamos que después el cuerpo ya no 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 resiste no resiste claro por eso la persona tiende después a utilizar por ahí unos laxantes más digamos más agresivos más fuertes por ahí empiezan con la vaselina líquida y después pasan a otro a pastillas y incluso no sé si se siguen usando por ahí los chicles laxantes se ponen que también se usaban mucho y eso se ha visto que producía mucho daño entonces por eso después se ha dejado de usar en una época entonces la persona puede producir ese tipo de acostumbramiento y no no mide las consecuencias por ahí bueno antes capaz que tomaba una pastilla y ahora no le hacen nada y tomé tres cuatro y siguen aumentando y aquí el tema es sobre todo si la persona no tiene algún tipo de alteración a nivel gastrointestinal sobre todo el tema de la alimentación la actividad física y el líquido que esos son los tres pilares que tiene que tener la persona para favorecer el tránsito intestinal siempre vemos el uso de opioides también el uso de opioides por eso las personas que están en una que han tenido una cirugía o por ahí que han estado bajo aspectos de anestesia también se bloquea esto por ejemplo nuestros pacientes que son pacientes que usan morfina constantemente constantemente algunos no pueden deambular y están en reposo que también el hecho de estar mucho tiempo en reposo no hace que produzca una buena digestión y usan mucho nosotros usamos lactulosa constantemente el opioide más la lactulosa y también cuando el paciente no hace porque está muy constipado porque viene de mucho tiempo está en la casa usando morfina y todo el tiempo usamos un suero para la hipertensión intercranial como se llama no me acuerdo en este momento el manitol usamos manitol también usamos manitol vía oral para el paciente para que pueda hacer y y bueno extremadamente cuando llegamos al caso de que el paciente no realiza por sí solo hacemos las enemas evacuantes como uno o la enemas de morfina ese sería como último recurso ese es el último recurso sí y también en los pacientes neurológicos por ejemplo yo tenía un paciente que tenía alzheimer la paciente no se movilizaba si se alimentaba bueno tenía una dieta rica en fibras que hace que también que pueda que pueda producirse la la digestión y y a la paciente se le hacía la familia quería que le haga a veces dos veces a la semana le hacía hacer que le hagan las enemas o sea era muy caótico para la paciente en sí y y todo eso se le daba manitol visacodil damos nosotros habitualmente ahora nuestros pacientes cambiamos para darle otra cosa como que la lactulosa ya no le hace nada a nuestros pacientes llega un momento que no que no les hace nada sí bueno eso como eso me acordaba de mi paciente neurológico que tenía alzheimer que por ejemplo la familia tampoco utilizaba una buena dieta yo le hacía ejercicios y todo eso pero bueno la paciente de mucho tiempo que estaba yo era hace muy poco que había empezado con ella no puedes cambiar hábitos de mucho tiempo en un tiempo que estaba muy difícil modificar los hábitos no claro de la familia y que la familia ayude también es el tema también de la familia a veces porque los pacientes mayormente los pacientes que producen constipación o incontinente ya son pacientes mayores o con patologías graves y a veces mucho yo veo en el hospital la familia nos acompaña la familia nos acompaña la familia abandona muchas veces a nuestros pacientes y sí pasa que también mucho o sea esto ya se transforma de una manera en crónico y por ello como cansancio de parte de las familias también altera su frutina y todo pero tenemos que saber que por ejemplo los alimentos ricos en fibra siempre se recomienda sobre todo la fibra dentro de las posibilidades de pacientes que la consumen de manera cruda en ensaladas ensaladas de fruta y eso por ejemplo algunas frutas como la manzana si lo toleran lo pueden comer con lo que es la cáscara rallada o picada chiquita esto ayuda muchísimo verduras como por ejemplo el apio la selva el espinaca que son ricas en fibra y también encima de los cereales integrales pan integral y esas cosas o con el agregado de semillas también que también es bastante bastante provechoso pero también hay personas que consumen por ejemplo los durazos las marzas ciruelas las ciruelas las ciruelas después lo ponen en agua y eso toman cocinan eso también hay que tratar las ciruelas es el concentrado de fibra sí también y también hay otro tipo de alimento por ejemplo a las harinas muchas veces le agregan fibra y bueno hay unas harinas especiales que vienen las harinas integrales que ahora se usan mucho más que antes que son para los carbohidratos claro algunas son integrales puras es un carbohidrato distinto a la absorción y las harinas que son con un agregado de integrales y también los cereales por ejemplo las hojas integrales también o fideos elaborados con este tipo de harinas también son bastante son bastante provechosos porque esto lo que hacen es absorben el agua y hacen que las heces sean más blandas y se eliminen de manera más fácil y bueno también hay personas que como les decía ya tienen su rutina por ahí la persona internada es más difícil porque por ahí no es lo mismo eliminar el chape que eliminar el baño la misma tienen que adoptar la posición atómica siempre tenemos que ayudarlo con la persona por ahí dentro de su si está con un nivel de conciencia apto para la comunicación ponerlo de costado y eso cuando tenga que eliminar porque si no imagínese es difícil porque está en una posición por ejemplo de cubito dorsal y va a ser difícil que a mí le va a costar más se va a sentir más frustrado va a tener más incomodidad más dolor entonces siempre estar atento a esas cosas si es difícil porque es una situación que invade su intimidad no es fácil no es fácil para la persona solicitar ayuda con taxura física también perdemos nuestra nuestra autonomía nuestro cuidado así que como los niños también en nuestro caso que se da por ejemplo por ahí que se secan del vientre y tener miedo después los mismos niños volver al baño el miedo tiene terror los chicos y llegan a la constipación que en muchos casos se han llegado a internar para realizar enemas el mismo temor de ellos o que hay niñitos que tienen miedo al inodoro que han pasado muchas veces y suceden esas cosas de constipación también todo eso y se ve pero muchísimos chicos muchísimos se ve y eso tiene sobre todo que ver con el tipo de alimentación con alimentos chicos en proteínas todo lo que es comida comida que no es elaborada en la casa por ejemplo hamburguesas esas cosas los panchitos los chisitos hay todas esas cosas hacen al niño más propenso porque eso no tiene fibra eso es carbohidrato puro la papita frita todo eso entonces los chicos llegan la verdad que en un estado que a uno le da pena ver como lloran y el miedo que tienen por el dolor que les causa la incomodidad y la perdida de la privacidad y de la autonomía que ellos están adquiriendo pero es les da vergüenza así que es sobre todo eso y también tiene mucho que ver en este caso los niños el sedentarismo sobre todo en esta época que estamos viviendo hace no sé siete o ocho meses con el tema del aislamiento también los chicos han perdido esas cosas de ir a jugar de ir a jugar al fútbol de salir a correr de andar entonces también se ven muchos casos no solamente eso también obesidad muchísima muchísima obesidad y cambios de hábitos están en la casa no tienen que ir a la escuela comen a cualquier hora comen cualquier cosa entonces es muy difícil de sobrellevar sobre todo los niños y los ancianos también también por ahí las personas tienen muchas veces las personas mayores tienen miedo de salir con todo esto de de enfermar personas son ellos son las personas de más riesgo los adultos mayores entonces tienen miedo de salir y todo esto ha modificado sus hábitos la persona pasa mucho tiempo en la casa mucho tiempo sola entonces hay por ahí un mayor una mayor adherencia a la comida hay más la ansiedad a comer también comen más en cualquier momento del día porque no hay una rutina establecida porque se permanece todo el tiempo en la casa y este y se come cualquier cosa bastante bastante difícil está la situación nosotros aquí hemos visto que hay un aumento de la obesidad de la obesidad infantil sobre todo que yo trabajo en pediatría pero la verdad muchísimo aumento y hemos tenido mucho mucha incidencia en niños con diabetes que han comenzado con su diabetes durante esta durante esta etapa de pandemia hemos tenido un récord de pacientes que han ingresado con diabetes tiene mucho que ver esto el cambio de hábitos alimentarios el cambio de rutina el aumento del sedentarismo que ya predispone a los niños desde muy chiquitos a desarrollar estos problemas obesidad diabetes síndromos metabólicos que se han aumentado ahora así que sí tenemos que valorar todo el entorno de la persona todo el entorno bien a ver alguna duda más chicos sobre la administración profesor estaba escuchando que también altera lo que sería el tamaño abdominal en algunos casos había escuchado no sé si hay una mayor distensión acuérdense que hay una mayor retención de líquido entonces hay un aumento en la distensión por eso se produce también el dolor la menstruación es la de camisión del tejido del endometrio eso es lo que se elimina entonces con todo este proceso hay un mayor un mayor volumen del abdomen sobre todo en los primeros días y sobre todo mañana se da esto después con el transcurso del día cuando la persona va bien entonces se produce mayor eliminación entonces esto tiende a a reducirse un poco pero siempre hay un mayor hay un aumento en el volumen abdominal y muchas veces el tema de la menstruación también hay que tener en cuenta cuando valoramos nuestra necesidad de eliminación porque las personas algunas mujeres presentan unas pérdidas excesivas que por ahí tienen que ver con problemas ginecológicos o también con el uso de algún tipo de anticonceptivos entonces hay una una eliminación aumentada que también tenemos que documentarla nosotros en el caso de que estemos valorando esta necesidad si bien no podemos controlar digamos la cantidad exacta pero valorar por ejemplo las veces en que se cambian los apósitos y eso y cómo haríamos por ejemplo una persona que tiene que bueno seguramente muchos han tenido siguen teniendo esta época con fiebre alta y hay pérdida de líquido ¿cómo hacemos ahí para valorar cómo controlamos eso? ¿Cómo, profe? ¿cómo controlamos por ejemplo una persona que está con fiebre alta y hay mucha pérdida de líquido? ¿Cosas? Hay que hidratarlo pronto Esa sería la acción pero para controlar el pliegue la mucosidad como dijo el compañero Iván Muchas veces chicos cuando hay una pérdida excesiva por ejemplo o ya sea grande quemada o sea paciente con fiebre muy alta se llega a pesar lo que es las armas ¿no? también se pesa en seco y después se pesa en pacientes son pacientes muy graves obviamente pero hay una pérdida importante de líquido con lo que se llama pérdidas insensibles como le decía también el tema de los vómitos muchas veces si podemos controlar cuando el paciente está internado la cantidad porque nosotros le solemos proveer para que tenga por ejemplo un sache de suero ahí podemos y si no pero igual lo que tenemos que documentar si no podemos la cantidad es la frecuencia las veces y las características de esta pérdida si es que el paciente presenta tiene vómito las características del vómito si es vivioso si es alimenticio si es líquido y la frecuencia la frecuencia durante el día y también si el paciente presenta algún tipo de drenaje también también controla la cantidad y en los niños se hace creo que se pesan los pañales para cuando se hace la eliminación si por ejemplo cuando nosotros trabajamos con cierto tipo de pacientes por ejemplo como les decía pacientes con diabetes que nosotros en el hospital vemos muchísimo niños con diabetes se pesa el pañal después cuando hay pacientes por ejemplo con diarrea pacientes con problemas renal generalmente nosotros todos los pacientes les pesamos el pañal ya tenemos más o menos establecido cuánto pesa un pañal pequeño mediano y grande entonces después se des cuenta eso se hace en cada cambio de pañal eso va como parte del balance hidroelectrolítico que en los niños es indispensable eso porque como en la reserva de líquido del niño lo han visto el niño tiene mucha cantidad de líquido la mayor parte de su cuerpo es líquido entonces por eso es importante el control de balance hidroelectrolítico a diferencia del anciano que el anciano tiene muy poca reserva de líquido por eso es que se deshidratan también muy fácilmente entonces también los ancianos también se puede hacer eso cuando vemos nosotros que está con una eliminación excesiva de por ejemplo de orina o está por ejemplo con una diarrea también se puede hacer esto se debería hacer establecer el balance hidroelectrolítico que es importante esto es importante para ver esto nos sirve a nosotros para ver la evolución del paciente cómo son cómo está en cuanto a su hidratación en cuanto a su eliminación si el paciente está compensado o no si tenemos un balance positivo o negativo siempre es importante controlar esto y en qué otro tipo de paciente será importante aparte del niño y el adulto el adulto mayor que nos sirve a nosotros como base como base para nuestros cuidados que nos indica la evolución del paciente en pacientes que tienen alteración de su medio interno por ejemplo pacientes con problemas llenables diabetes melito tenemos que establecer también un balance hidroelectrolítico signo de descompensación también de la diabetes cuando la paciente elimina la excesiva cantidad de borina ¿no? bueno a ver ¿qué más? otra dudita bueno ha quedado más o menos claro eso es lo que más o menos va a ir ¿no? en el examen necesito los parámetros necesito cuidados tanto de esta necesidad como de la necesidad de alimentación e hidratación ¿no? yo tengo que conocer este por ejemplo el tipo de dieta que tiene el paciente la dieta habitual que es lo que come normalmente tiene un hábito de comida si hace colecciones hay gente que solamente las cuatro comidas hay gente que hace colecciones hay gente que no desayuna hay gente que no cena yo tengo que conocer los hábitos rutinas del paciente también tengo que saber si la persona tiene indicado algún tipo de alimentación especial por su patología si tiene una dieta por ejemplo hiposódica si tiene una dieta hiperproteica si tiene una dieta baja en carbohidratos también los gustos ¿qué comida le gusta? tengo que preguntar al paciente ¿qué le gusta? ¿qué no le gusta? ¿qué le hace mal? ¿qué alimento tiene prohibido? ¿con quién le gusta compartir? por ejemplo ¿qué rutinas tiene acerca de su comida? hay gente que dice no, yo voy como solo miro la tele hay gente que no que tiene que comer en familia que se siente mejor que ya es todo este una tradición por ejemplo algunos dicen no, sí comemos todo en el mediodía pero a la tarde ya no o hay gente que trabaja tiene otro tipo de rutina diaria entonces el es la cena hay gente que no merienda entonces tenemos que saber todos los hábitos y rutina también tenemos que conocer si tiene algún tipo de alergia alimentaria hay gente que tiene alergia a la lactosa a la proteína de leche de bácter esas cosas ¿qué más? a ver ¿qué más podemos tener como parámetro de valoración? eso es de parcial ¿no? de las dos necesidades el peso ¿será importante el peso? ¿indice de masa corporal? peso, talla índice de masa corporal yo tengo que situar a la persona en qué nivel nutricional se encuentra si está un peso normal si está el peso elevado sobrepeso obesidad ¿qué más? ¿qué más tengo que saber de la necesidad de alimentación e hidratación? el tipo de líquido que ingiere la cantidad que ingiere hay gente que solamente toma soda no sé si una vez han escuchado hay gente que dice no me gusta el agua yo tomo soda hay gente que toma jugo hay gente que solamente toma agua no consume ni gaseosas ni jugos ni nada si tiene algún tipo de frutina hay gente que se levanta y toma un vaso de agua que es muy bueno porque activa los órganos internos hay gente que no toma agua a la tarde a la noche ya no quieren tomar sobre todo los ancianos para no levantarse en la noche ¿hay pacientes que el cardiólogo les recomienda un vaso de vino? hay gente que sí sí también dicen ellos que les recomiendan un vaso de vino hay gente que toma mate hay personas que toman mate todo el tiempo mientras y hay gente que solamente se toma una tacita de mate cocido a la mañana y después no toman más hay gente que dicen no sé que no tienen que tomar líquido mientras comen dicen que no es bueno hay gente que dice todo lo contrario que hay que tomar un vaso de agua antes de comer entonces eso es saber qué tipo de rutina tiene el tipo de líquido la cantidad aproximada que ingiere durante el día ¿qué más? ¿qué más? como parámetro así objetivo ¿cuál sería de la necesidad de comer y beber? un parámetro objetivo la piel el estado las características si la piel está seca rugosa cómo es la textura la humedad la elasticidad la turgencia eso me está indicando a mí que el paciente está bien hidratado o no también es importante las conjuntivas las mucosas la coloración la humedad que hay la lengua también es importante no se olviden chicos la lengua es un parámetro importante de nivel de hidratación hay personas que presentan una lengua seca eso está indicando que el paciente está deshidratado cuando se presenta este tipo de lengua después ¿qué otro parámetro? ¿los signos vitales serán importantes aquí en la hidratación en la nutrición? sí signos vitales específicamente ¿cuál? la nutrición arterial ¿cómo? depresión arterial la tensión arterial es importante bien ¿qué más? la temperatura la temperatura sobre todo temperatura a nivel de extremidades también controlar no se olviden del pulso que es importantísimo es indicador ¿cómo está el pulso en un paciente con deshidratación? débil débil ¿y cómo es la frecuencia? lenta ¿cómo es la frecuencia en un paciente de cierta la frecuencia del pulso está aumentada ¿no? la metodología tachicardia tachicardia bien entonces eso también también tenemos que valorar tenemos que tener en cuenta los signos vitales en el momento de de que nosotros lo admitimos o ingresamos al paciente eso también nos ayuda a valorar el nivel de hidratación ¿qué otra cosa más? parámetro objetivo a ver ¿qué nos indica el nivel de hidratación de la persona? el signo de Godet bueno el signo de Godet ¿cuál más? el signo del pliegue el relleno capilar nos indica la perfusión el relleno capilar a nivel periférico si está lento si está aumentado ese es un signo directo de hidratación ¿qué más? ¿qué otro también es importante para valorar? el nivel de conciencia el nivel de conciencia en que se encuentra la persona si la persona está alerta si la persona está estuporosa soporoso eso también es importante valorar también nos indica el nivel de hidratación ¿qué otra cosa? la vestimenta también profe la ropa cómoda liviana bien sí también también no posible para el verano sopa de algodón claro fresca y una persona de desidratada tiene un indicador tembrano en su nivel de hidratación que es la sed ¿no? tenemos que valorar también si el paciente tiene sed el reflejo de sed en el adulto mayor en el anciano ellos no tienen reflejo de sed está abolido el reflejo de sed entonces por eso las personas mayores son más reaces a tomar agua toman por ahí con su pastillita lo mínimo para que puedan para que se administren y después por ahí toman un mate o su té y después es muy difícil que tomen agua porque no sienten sed entonces también por eso es que se desidratan de manera más más rápida ¿los pacientes sobrehidratados profe? también también pacientes sobrehidratados que eso generalmente ya es cuando hay el cuerpo digamos es muy tiene su mecanismo compensador que si yo tomo mucha agua obviamente voy a eliminar muchas más veces mucha más cantidad pero cuando ya hay un problema por ejemplo de tipo renal ese líquido tiende a acumularse entonces se produce una sobrehidratación eso también pasa muchas veces cuando administramos por vía parenteral también tenemos que tener en cuenta eso el cálculo o sea el cálculo cuando tiene que administrarse mi turno de acuerdo a la cantidad de gotas o micro gotas que tenga indicado para evitar lo que es sobrehidratación sobre todo en pacientes con problemas renales hipertensos pacientes con problemas cardiovasculares diabetes también hay que evitar esto hay que evitar la sobrehidratación y controlar siempre el tipo de solución que tenemos que administrar en el caso de que tengamos indicado rotar de solución a veces nos indican un extrosa alternado con fisiológico con un electrolítico balanceado entonces siempre controlar eso que se vaya frotando siempre de solución en la medida que esté indicado y también la cantidad que tiene que pasar muchas veces vemos por ahí la persona dice bueno no me tiene que pasar el suero cuando me terminen donde pasan los sueros llaman entonces que hacen mucho abren y se vayan y esto puede producir una sobrehidratación sobre todo en personas que tienen antecedentes de estos problemas que le nombraba y también es muy riesgoso en los niños también la sobrehidratación por eso también siempre hay que tener cuidado generalmente dentro de todo se trata de que el niño se le administre con una bomba infusora pero bueno si no contamos tenemos que nosotros controlar que en nuestro turno o durante nuestra jornada de trabajo pase la cantidad que tiene indicado se usa por ahí marcar marcar con una cintita hacerle una marquita para ver la cantidad que tiene que pasar en el turno ¿estamos? vamos a ver ¿qué más? bueno sería eso los cuidados con respecto a la a lo que es este lo básico de de eliminación por ejemplo cuidados en la en la dieta lo que es educación ¿ah? que tengo que enseñar a las personas tengo que enseñar una alimentación adecuada a su proceso a su proceso de salud de enfermedad a su a su etapa de la vida también como sabemos no es el mismo requerimiento de un niño que de un adulto o de un adulto mayor ¿ah? en cuanto a nutrientes en cuanto a gris también entonces enseñarle eso la alimentación saludable esa función de enfermería educación en cuanto a alimentación así que esos serían nuestros cuidados ¿bien? ¿estamos? y bueno después no se olviden que también va a ir la necesidad de comunicación y administración de medicamentos en la administración de medicamentos vamos a ver cuáles son las vías más frecuentes y los cuidados que tenemos que tener en cada una por ejemplo la administración este vía oral cuáles son los cuidados la administración intravascular endovenosa qué tipo de cuánto de qué cantidad de líquido puedan estar por vía endovenosa por vía intravascular por vía subterrmica para qué se utiliza cuáles son los usos más comunes por cada una de estas vías y después nos falta el otro tema que les voy a mandar en práctico que son los cuidados del buen morir ¿estamos? ¿ustedes qué prefieren? por ejemplo el último práctico que les decía que tienen que presentar una técnica ¿ustedes lo quieren hacer solo o quieren ser en pareja? es una técnica de recolección de datos pueden elegir entrevista examen físico pueden elegir controles sinos vitales y lo presenten de la manera más creativa con esto cerramos ya grupal profe de dos pareja profe pareja acuérdense que sobre todo nosotros que somos de salud no nos podemos juntar ¿no? tenemos que hacerlo no nos hacemos por por videollamadas los trabajos nosotros bueno yo una vez que les suba la asignación ustedes ahí me van a ir diciendo cada uno bueno yo por ejemplo Rosa hago con Mercedes o Mercedes voy a ser sola yo les voy voy sabiendo ya llegó la plata me voy estamos y con esto ya terminamos chicos pónganse las pilas para el pasear ustedes han visto que no es difícil no es mucho este es más corto que el anterior este así que bueno y los profe si no lo podemos hacer sola igual no hay problema y si lo puede hacer sola lo puede hacer sola o lo puede hacer en pareja no hay problema siempre que lo presente la coerción de manera creativa ¿no? en el grupo anterior había chicos que lo han presentado por ejemplo tomándole los signos vitales este que se o al esposo o o a la madre no sé alguien de la casa ¿no? dentro del mismo casa y por ejemplo estos son los materiales esta es la técnica o por ejemplo un examen físico han hecho un un afiche con un cuerpo humano y ahí han ido haciendo el examen físico y qué es lo que pueden encontrar en cada este en cada órgano en cada sector ¿no? esa es la idea o si quieren hacer una entrevista por ejemplo alguien de su casa o lo pueden hacer también grabado lo pueden grabar este en una videollamada se puede grabar y se graban ustedes por ejemplo uno que entreviste al otro que está admitiendo a una persona por ejemplo que está por entre la cirugía o una persona que viene con alguna lesión o con dolor abdominal por ejemplo y a dónde va enfocada mi entrevista qué pregunto cómo me presento así siempre con creatividad y bueno lo más este lo más concreto posible ¿no? lo más concreto para que y eso lo voy a compartir en el muro para que todos lo podamos ver bien profe y cómo van con las otras materias ¿ya están terminando todo? sí profe dentro de todo bastante ahora lo vamos llevando un saludo